... ...24 niños, 24 familias entregadas, un coreógrafo. Durante dos semanas hemos vivido con ellos su sueño, bailar en el Mundial de Danza Urbana de Los Ángeles. Este domingo en La Uno sabremos cómo acaba su aventura. Son los protagonistas del Baile de Los Ángeles, un programa que se ha grabado en esta Academia de Palma de Mallorca, una de las más populares. Ha estado bien porque ves tu imagen en la tele y mola bastante. Así encontramos a Domingo, el más pequeño del programa. A los nueve años ya baila con los mayores. Muchas academias como esta ofrecen en todo el país hip-hop, una especialidad con mucho éxito entre los niños. Vas ahí de malote y quieres expresarte ahí con mucha caña. Liberas fuerza y te lo pasas genial. Mucho estilo, muchos sentimientos, amigos, me abro más con la gente. Tiene bastante beneficio, ya no solo el ejercicio físico, que está claro que hacen un ejercicio cardiovascular bastante bueno, sino la memoria, la concentración, el ser sociables. Tienen responsabilidades, entonces se crean unos valores de compañerismo, de no poder fallar en entreno, no fallar en ensayo por el equipo. Todo baila y un sueño es bailar en un programa o para algún cantante. El domingo, seguro, muchos se contagiarán de baile como ellos.